¿Cuál es el costo de la entrada? Sí, el día de hoy estamos haciendo una función en conjunto con el MoodiCine. De aquí vamos a estar transmitiendo la película de Troll 3, que es apta para todo público. Y esperamos a todo el que nos quiera ir a apoyar, que estarían ayudando muchísimo. ¿Cuál es el costo de la entrada? 300 pesos para niños mayores de 4 años. Así que bueno, esperamos a todos que nos puedan acompañar. Bien, ¿estarán ofreciendo alguna cosa más ahí? ¿Tendrán servicio de cantina, algún bono? Sí, hay cantina, refrescos, pop, algún dulce. Así que bueno, va a ser una muy linda velada. Así que hoy, a partir de las 20, ¿es aquí? A partir de las 20 horas en el cine. Después tendremos una actividad el sábado 11, en conjunto con el Colegio Enriqueta. Estarán vendiendo postres a partir de la hora 10, si no me equivoco. Así que bueno, también estarían dando una mano por ese lado y los esperamos a todos. Bien, ¿y nos imaginamos que continúan con las cajitas solidarias aquí por el centro? Por supuesto, los días sábados y domingos andamos por las calles de Tecuarembó, Centro, Parque Rodó, Laguna. Todo el que quiera puede ir a arrimarse a una alcancía, depositar su colaboración, que está ayudando muchísimo. Y bueno, este año tal vez no tendremos escenario final, como hemos venido realizando años anteriores. Pero sí estamos viendo la posibilidad de conseguir una ayuda extra para ir al centro mismo, en la ciudad de Montevideo, de Teletón. Y el programa, el día 10 y 11 de noviembre. Bien, 10 y 11 de noviembre es la actividad. Pero hablemos de las actividades previas. ¿Tiene algo más planificado que quieras difundir? Por ahora, por el momento no, pero se están enterando por las redes sociales. Bien, y por supuesto aquí en el Canal 7 estamos a las órdenes para difundir cada una de las mismas. Y ya lo decías, están recolectando también recursos y solicitando la ayuda para asistir y representando a Tecuarembó en el evento central. Exactamente, sí, sí, sí. Este año se nos fueron bastantes voluntarios. Y bueno, estamos viendo posibilidades, ayuda, que quieras o no, la gente de Tecuarembó es muy solidaria. Y creemos que es posible.